Te diré y dije que puede ser tal vez que haya caído un ángel del cielo Y solo sé, nena quiero ser el que pueda comerte a besos Porque baby cada vez que te veo estoy dentro y fuera nena Muéstrame si realmente me quieres por dentro y fuera nena Baby cada vez que te veo estoy dentro y fuera nena Muéstrame si realmente me quieres por dentro y fuera nena Dentro y fuera nena Oye, te siento demasiado bien Tu cuerpo se mueve demasiado bien Tus ojos, tu cara y tu sonrisa Quiero tenerlos para toda la vida Baby cada vez que te veo estoy dentro y fuera nena Muéstrame si realmente me quieres por dentro y fuera nena Ven y cada vez que te veo estoy dentro y fuera nena Muéstrame si realmente me quieres por dentro y fuera nena Dentro y fuera nena Muéstrame si realmente me quieres por dentro y fuera nena Ven y cada vez que te veo estoy dentro y fuera nena Ven y cada vez que te veo estoy dentro y fuera nena ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video